muy buenas chicos y hoy estamos en un novio en el canal en esta ocasión vamos bueno hace algún tiempo en pc se metió como que esta fase o este modo beta de repetición bueno que básicamente te guarda tus últimas diez partidas si más no estoy y justamente el día de ayer estaba jugando así todo tanqui en un este pues las partidas rápidas y en eso me tope con algo bastante dije no mames ya que bueno que está el modo repetición evita para ver qué es lo que pasa en dicha partida pero en términos rápidos este no se escucha el juego pero me tope con uno o posiblemente dos caques en el juego tal cual estaba cuando tranquilamente empecé puesto que mi hermano estaba estaba jugando la consola y dije pues me meta juan tando en la pc entonces en eso pues tienen parte de partida en partida me llegué aquí a esta esta partida no ahorita no no o sea yo ya vi que es un villa anteriormente ahora ya reconocí bien y este güey sí o sí es hacker este que fue que es este el log justamente de aquí yo ya estaba en la partida pero yo ya estaba este estaba como un nuevo en el que te mete luego luego y éste pues ya estaba muerto quien sabe cómo se hagan muerto pero ya estaba muerto a mí no son un poquito rápidos ello estaba así yo entré luego luego y yo no más no esté pues de mucha atención hasta la siguiente ronda ahí está yo que veamos ahí llegué que al otro que dije posiblemente a ver déjenme ver yo creo que no eh creo que no qué lo sé a ver bueno no y este es que puede que sí porque por ejemplo lo que hacían doc y lo que hacía doc es que tal cual lo disimulaba cuando estaba o iba a matar a alguien pero ya cuando ves toda la partida que dice este cabrón es descaradamente un hacker y aunque a mí me mató de forma legal entre comillas este no quita de que si fue de que fue con hacks bien vamos a ver a lo que es creo que del que más mata veo que aquí anda más que nada yo pienso que él también puede ser no sé qué nivel sea no si se puede ver aquí en libertad y pero vamos a adelantarle a lo chido bien este de aquí soy yo este de aquí soy yo ahora tal cual vean que llega y tal cual el punto donde está en la cabeza bien está muy expuesto sinceramente yo si me saqué de onda como de que me espera y justamente esto me estuviera apuntando porque tal cual pude haber llegado de este lado pero no simplemente a punto y aunque puede ser coincidencia del destino ahí tal cual me da una bala y me mata ahora quiero que vean dice a lo mejor dicen esto no es suficiente prueba para hacker para que digas es un hacker pero creo que va en los siguientes segundos a ver dónde están los los tres compañeros que tengo dónde están posicionados más o menos a ver creo que ahí se ven más o menos están posicionados y vean cómo sale doc le apuntó al primero al segundo y al tercero cuando no les tenía vista esto tal cual es wallhack que es un hacker que te permite ver a los jugadores este y vean aquí llega le empieza a disparar es lo que me hace dudar de que a lo mejor también él trae algo y vean a dónde apuntar los disparos tal cual a la cabeza de ese güey bien este el wallhack es tal cual un hacker el que te permite ver así como si estuviéramos viendo esto es para ellos o sea ellos pueden ver tanto a la posición exacta de sus aliados como de los enemigos dos tal cual este darles un wallhack no darles este un este es pan comido para ellos el único problema es de que si lo hacen luego luego bien ver que aunque vean ahí está el otro no sé si le ha dado hecho porque si le dio hecho es por es posible que tenga incluso el aimbot el aimbot es tal cual este que te apunta a la cabeza ya que todo lo que va es a la cabeza el aimbot y ahí va con el otro güey a ver no se me hace que el aimbot no tiene lo más me acuerdo que en esa lo mata el guardan jäger aquí vi aquí casi no hizo nada está en la otra por donde hizo algo y este y parece que él y jäger son como amigos y entonces lo que me hace dudar no sé completamente no hay suficiente evidencia como para que jäger sea hacker o no pero para doc hay un chingo aquí nos cambiamos de rol y aquí yo entro en defensa y tal cual lo que hace es lo mismo es casi lo mismo él ya sabe la posición de donde estamos entonces no hay como que la necesidad de estarlo y aquí aún aquí es donde más todavía más sospecha me dio este güey bien yo soy este smoke yo puse una en caso de que se acercara pero tal cual ven ahí estoy yo ahí está este men y tal cual ven como se le alcanza a escapar pero la punto a la cabeza o sea fue una milisima de segundo de que se haya escapado esta esta melusia puede que si tenga aimbot y vea como está la ash que no sé quién está la ash a sofia me vuela el escudo y este güey acabó acabó todo bien no se había hecho mierda el escudo a ver aquí pues ya sabe la posición de estos güeyes y vea descaradamente va por ellos aquí trata de disimular a este güey intentándole darle un one tap y vea y aquí pues ya sabes dónde está la posición del otro pendejo y ya y ese fue el final de la ronda pero es curioso de que cuando nos mata a todos como que no parecía ya cuando yo me metí a ver ya es que dije hijo de su puta madre ahora jäger es donde entra mi duda porque no estoy tan seguro donde digo que es este a ver vamos a ver ahorita la la segunda ronda pero con vista de jäger donde ya juego yo donde ya me matan a mí porque se me hace que jäger a lo mejor también y es que como tal cuando empecé a dudar dije pues esto puede ser mera casualidad no mi baja pudo haber sido mera casualidad pero ya cuando vi de que se andaba iba y cazaba a los demás exactamente en posiciones donde estaban dije ahí este cabrón no creo que traía algo ya ahorita que está de este modo pues ya dije vamos con la ronda 2 porque si es así o llegue la disimula más los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles o simplemente era porque Doc está de hijo de puta ah ah le puse la cabeza a la 2 ahí está la yendo cae bien el jäger los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles algo más en chinga y es que osea ya lo que no supe si tiene aimbot pero hacka si tiene aunque no tenga aimbot el war hack aún así es baneable y es baneable de por vida es un ban permanente lo que más este importa aquí es de que este wey a nivel 4 también osea aparte de que pues sea por ronda de smorg vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es lo que va a ver esto es lo que va a confirmar si tiene o no um osee tiene uno ahí abajo a ver Ahí se vuela el otro güey Se me dice que este güey no tiene Porque Que tal con las bajas de las primeras dos rondas Pudió ahora haber sido fácil por sonido Pues tal cual este No hay suficiente evidencia como para decir Este Jiger es hacker Pero si la suficiente para decir Doc no mames te mamaste O sea simplemente jugó a lo descarado Aunque intento disimularlas Simplemente Si se notaba Si haces este güey que pedo Simplemente en el momento de que yo Por ejemplo vi que era nivel 4 Dije este hijo de su puta madre O sea lo primero que se vino a la cabeza Tal cual dije fue hacker Y este Y ya cuando vi que estaba cazando A los compañeros y demás Y que se iba rumiando Siendo un Doc Y que a mi me hacía tal Y este tipo de bajas Que no mames Ya ahorita estaba esperando La suficiente evidencia Y pues tal cual la segunda ronda Es la que lo dice Y en todo caso Pues esta última Es la que dice Ah si este cabrón este Acabo de saber que es santo Porque ahí casi se chinga la melusa Que le fallo A mi ven Que hizo mierda Hizo que estaba A través del estudio Y ya nomas este Pues intento volar Se los a esos Que poppy falla Con hack Así decirlo Pero no se termina chingando A uno De hecho Van todas las buenas Que conectan aquí Y de todo en one tap Ya sabía la posición Que ya pues lo hizo mierda Y pues al último También Termina chingando Ya sabía Debo venir Entonces este Esto incluso Lo subí a Un grupo de R6 De PC Uno que era de México Otro de Latinoamérica Hay un vato ahí Que están medio Medio Este Medio descarado Diciendo No es que no es hack O sea Si no es hack Yo soy Cristiano Ronaldo Wey Porque Claramente se ve El simple hecho De que tiene El war hack De ahí en fuera Este Pues ahí estaba Yo y el warden No le presto mucha atención A warden Puesto de que Pues los baja No fue como de De un hack Y no más que Le dio la pierna Y ya intentó matarlo Pero O sea El lock fue el que dije No Se cago Sí Más porque Lo trae Bueno Lo trae Nivel 59 Pero Quien sabe Y De hecho De las ocasiones En las que me ha tocado Jugar contra hackers Era el único Que he sabido Fue de un Blitz Que era super descarado Este güey Tenía un chingo de cosas Entre ellas Este tenía Inbot Este güey Si tenía Inbot Este disparaba Y a través De una pared Güey 30 metros No sé Te decía Spanky La bala iba Si o si a la cabeza Aunque fuera de cadera Todas esas balas Iban de cabeza Entonces Si se mete con Blitz Pues obviamente Es un hacker Con Blitz Es hijo de puta Porque pues Se mete con la Con las Las pistolas Y demás Y ya pues Se viene a chingar De hecho creo que Hubo en su momento Uno queda un hacker Justiciero Se metía a las partidas Y veía que Todo estaba Limpio y normal El no se anima Pero ya cuando Había que había un hacker Y ahí vale Nada más le daba En su mano Ese güey Pero O sea Y de hecho Hace rato Estaba jugando Con un compas Y rankeando Yo era Ronse 3 Y tal cual Me sale La ventanita Que me dice Te hemos ajustado Y te hemos dado 200 con 204 puntos De MMR Que es este Que son los puntos Que te bajan O quitan Cuando pierdes O ganas Rankings Entonces Me habían dado 204 Que porque En ciertas partidas Me había Me había tocado Con hackers Y yo No mames Que dije No mames O sea Es que aquí Hay veces En las que Dices Este güey Si es hacker Así como este Cabón Hay veces Que dices No mames ¿Por qué se voy a hacker? Porque Estos güeyes Hay veces Que se disimulan Pero muy cabón En todo caso En todo caso Si él llega No hay hacker Pues lo disimula Mucho Pero así Macizo Y pues aquí Pues me tocó Este pinchador Que Parece que no sabe Que existe En modo repetición Y ya con eso Se puede chingar O sea Ojalá Ojalá Existiera Ubisoft Por favor Mete algo Así tal cual En las que podamos Este reportar Nosotros No solamente Estas jaladas Sino reportar Y mandar Clip De que ese güey De que Este hack Y demás Y de La chingada Y así que Los pan Banearon Que siguen Más rápido Porque O sea Es un nivel 4 Es un vato Que No sé Ya un día De haber secado La chingada cuenta Unas horas Ya tiene hacks Entonces Este Y lo peor Es de que Pasa Pasa muy seguido De que Hay un nivel 20 Un nivel 10 Nivel 5 Tiene hacks Así el otro güey Y el otro El que me había tocado Que a Blitz Es que en ese momento Todavía no existía Esto de Ver las partidas Igual A un nivel Este Un nivel bajito También está Haciendo Nosotros Mierda Y este güey Aunque no se Teletransportaba Pues la machisiva Y de Spikes Obviamente Te iba a volar Así como este pinchador Que ya sabe Dónde está Tu Tenga la posición O sea Tal cual Se pudo haber Chingado Al Al vato Que estaba así En la pared Pero Para no Este Verse hacker Pues el de tu disimular Pero aún así Yo lo pillé O sea Este yo creo que Hay otros juegos En los que Tienen mejor Anti-cheats Y yo creo que A lo mejor Tienen mejor El soporte El soporte Pero aquí Si este Joder Un chingo De hecho Por ejemplo Esta Mesta Que subiese Ese clip En la página R6 Bueno En el grupo De R6 Estaban diciendo De que Como nosotros Somos Este Bueno Que Como Toca Rangos bajos Es difícil Ver un hacker Pero ya Cuando te metes A diamante Cuando te metes A rangos Champions O sea Ya si Hay un putero De que Ya si Te topas Pero más Y solo Los hackers Entonces Este Pues aquí El PC A pesar de ser Una Bastante amplia Comunidad Al final De cuentas Este Los que Siguen Dominando Son los Hackers Entonces Si Se esperaría De que Por ejemplo El battle Layer Que es El Que Vanea Todo Este Tipo De Personas Que Usan Este Pitch Y Mamás Así Estuvia Un poquito Mejor Este Implementado Porque En rangos Bajos Y Es Un Putero Y Es Que Como Por ejemplo Metieron Eso De que Para que Agosa Champions Tienes Que Jugar Quien Se Cuenta Partidas No Se Un Chingo Tienes Que Jugar Casi Fueron 50 O 500 Pero De un Cinco Y Ceros Este Ya Pues Como Para Estarlos Este Ubicando Más Fácilmente Pero Si Aún Así Dicen Que Diamante Y Demás Hay Chingo De Hackers Pues Por Algo Osea Yo También Por Ejemplo Yo Si Me Sacaba De Onda Diciendo Porque Los Que Por Ejemplo Juegan En La Proliga Son Este Platinos O Muchos Son Diamantes Hay Algunos Que Si Por Ejemplo Llegan A Tocarle El Champions Pero Ya Cuando Dices Ah No Mames Entonces Ya Entiendes Por Que Porque Los Que Son Este Número Los Que Son Los Tops En Champions Es Porque Posiblemente Están Hackers Entonces Si Marjeta Un Jugador Que Es Jugador Profesional Y Demás Pues Le Ha Costado Un Huevo No Poder Llegar Al Rango Que Merece Simplemente Porque Hay Hackers En El Juego Y Tal Cual Si Hay Personas Que Por Ejemplo Niveles Bajos Que Un Pinche Hacker Le Está Dando En Su Madre Normalmente Porque Es Nivel 22 Y Más Con Hacks Osea Todavía Lo De Smov Te La Paso Porque Tienes Que Comprar El Juego Osea De Por Si Tienes Que Comprar El Juego Y Luego Comprar Los Hacks Porque Creo Que Tal Y Resulta De Que Yo En Ranks Me Topado Por Lo Menos En Dos Partes Me Topado Dos Yo Acaban Como Es Eso Posible Tan Y Yo Entiendo Que Pero Entonces Si Jodo Un Poquito La Experiencia Del Juego Porque Pues Aquí El Errol En PC Pues Obviamente Son Los Hacks Mientras Que Nes Bots Es El MNK El MNK Con MNK Entonces Esas Chingadeas Que Te Bajen El Recoil O Que Te Hacen Disparar Más Rápido Este Y Mientras Es Bots Digamos Que Entre Comillas Porque No Lo Hace Batalla Con Ellos Sacar Estos Batallan Con Los Hacks Y Este Y No Se Osea Por Ejemplo A mi Si Si Me Jode De Que Sea Un Pinche Nivel 4 Juan A Cuantos Güellis Más No Le Estaba Jodiendo La Partida Simplemente Y Todavía Que Lo Intentan Disimular En Los Momentos Importantes De Las Bajas Para Que Alguien No Lo Note Ya Con Eso Este También Etiquete A Mi WELL Para Ver Si Este Así Que Lo Porque Si Mal No Estoy Mi Tiene Como Que Contacto Y Ya Cuando Hay Hackes Y Eso Ya Se Los Puedes Mandar Ya Tiene Contacto Con Este Con Alguien Y Ya La Soledad Los Van Ahorita No Me Ha Llegado La Notificación De Que Se Acaban Se Lo Chingaron Porque Yo Si Lo Reporta Ese Wey Y Este Pero Jode Un Poquito La Experiencia Al Todo Caso Fue Cuando Acabamos Que A Lo Mejor Dijeron Y Que Good Game Técnicamente Es Lo Que Significa Este Pero Nasi Dijo Se Witte Hacks O Uno En Todo Caso Dijo Ah Me Pues Nada Más Lo Único Que Pasó Fue Que Una Partida Con Mal Sabor De Boca Solamente Porque Pues En El Juego De Hackers E Wison Aún No Tiene Como Que La Este El Soporte Además Para Que Podamos Mandar También Videos Clips Y Demás En Los Que Rápidamente Se Puede Identificar A Ellos Y Joder Los De Así Nivel O Primer Partida Que Juega El Hacker Primer Partida Donde Intentó Hacerlo Y Salió Baneado Hasta Ya De Huevos Porque No Se Pasas Muy Mal Los Ratos Luego Con Hacker A Te Es Esperas Dicen No Es Que Porque Estabas Juegan Con Un Hacker Y Tú Nunca Lo Sabías Aunque A lo Mejor Perdiste 4 0 Y Al Otro Dice Tienes Puntos Porque En Los Hacker Puedes Pasar Dos Cosas Pero Donde Está Más Caban El Pedo Es Que Te Los Quitan Te Un Pedo Que Tal Cual En El Juego Si Dices Ay No Se Me Quitan Las Ganas De Estar En Este Juego Y Este Y Dices No Ya Chingo Es Más Pero Si Hable Un Chingo La Experiencia Yo Honestamente No No Me Espera Un Hacker We Este Normalmente Juego Partir Rápido Si Casi No Me Lo Topo Ya Esta V Dije Ay Si Ahora Hijo De Tu Madre Tal Cual Lo Pille Con Las Manos En La Masa Entonces Hasta Aquí El Vídeo De Hoy Ya Me Es Bastante No Se Viene De Seguirme No Se Viene Es Escribirse Para Más Continuar Recuerden Que Intento Cada Semana Traerles En La Sede Informativo Este Siganme En Facebook Gaming Intento Hacer Este Directos El Lunes A Jueves Por En El Siguiente Video Hasta La Proxima